Al son de bandas rítmicas, estudiantes del Colegio René Chic del Distrito 5 de Managua dieron inicio a las fiestas de la resistencia indígena negra y popular, la que es conmemorada en honor a los pueblos originarios. Conmemorando la gesta heroica de nuestros caciques, caciques de Nicaragua, hoy nosotros aquí el Colegio Doctor René Chic se viste de gala y como ustedes pudieron observar y como observan en las diferentes tomas los diferentes niños con sus atuendos, con sus atuendos que representan a esa resistencia indígena, con sus lanzas, con sus flechas, con sus penachos, con sus plumas, con los diferentes atuendos que los niños hoy representan a esa resistencia que se opuso ante el invasor europeo, ante el invasor español. Cantos, bailes, declamaciones y la elección de la India Bonita en primaria y secundaria fueron parte de esta actividad en la que estudiantes y docentes rememoran 531 años de esta gesta heroica. Se celebra la resistencia indígena como parte de honor y valentía a todos aquellos hombres y mujeres que en su momento lucharon contra la colonización española. En la conmemoración de esta fecha histórica se hicieron parte más de mil estudiantes, los que en cada presentación demostraron el amor a la patria y el valor que los forma como nicaragüenses. Es muy importante que nuestras futuras generaciones venideras sepan y recalquen la lucha de nuestros antepasados, lo que hicieron para poder tener hoy un país como lo tenemos. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.